Bueno, el juego que hace Honduras es bueno. Ha sido un juego importante. Es un juego de elaboración, sometiendo al contrario, de posesión de balón, de cambios de frente. Es un juego bien hecho. Han trabajado, seguro, con mucha dificultad en el juego aéreo, mucha dificultad en el juego aéreo. Y Honduras no puede perdonar, ¿no? Elaborando genera muy buenas opciones para irse adelante y no cobramos. Al final, pues, en el fuerte que estaban ellos nos logran meter al último partido. Pero el juego de Honduras avanzó hoy. Avanzó y mostró cosas que queremos que el equipo haga en un futuro. Bueno, en trabajo, en elaboración, en orden, en equipo, Honduras, bastante bien. O bien, pongámosle bien. Porque para hacer bastante bien hay que meter lo que generó. Pero no podemos otra vez caer como caímos hoy, ¿no? Por distracción, por dificultades en el juego aéreo que tuvimos, por a veces no saber manejar los tiempos. Un balón que teníamos nosotros y lo pudimos controlar en el área del equipo contrario y no sabemos manejar los tiempos para sacar resultados. Esa es una de las posibilidades cuando yo llegué a Honduras. Que el margen de error era mínimo ya dos partidos sin sumar puntos. Pues la verdad que creo que sí estamos, creo, no estamos fuera del Mundial. Por eso le expliqué a los directivos que necesita un proceso largo y que estoy viendo cosas. Por ejemplo, hoy vi cosas que hemos trabajado que nos da para mirar hacia el futuro. Yo me voy a reunir con los directivos para elaborar un trabajo y seguir tratando de ser dignos. Y como lo he dicho siempre, no hay partido amistoso. Todos los partidos son importantes, independiente del puesto que estemos ocupando. La selección hay que respetarla, la camiseta hay que trabajarla y seguir mejorando. Realmente, si viene desde la eliminatoria pasada, desde el partido con Estados Unidos, la eliminatoria pasada, partido contra Costa Rica, la eliminatoria pasada contra Panamá. Viene desde ahí con esa dificultad grande. Y en esta también nos ha pasado. Son cuestiones de que estamos a tiempo para lograr hacer un buen equipo. No ya para Catar, pero para lograr hacer un equipo para el futuro del fútbol hondureño. Hay que convencerlo de un trabajo, hay que convencerlo de la capacidad que tiene, hay que convencerlo de que sí se puede. Hay que convencerlo de que sí pueden ser tácticos, que sí pueden ser ordenados, que sí se puede jugar bien al fútbol. Hay que convencerlo de que sí se puede jugar bien al fútbol.